Música Quiero compartir con usted mi opinión Hemos llegado a una segunda ronda electoral donde muchos de nosotros no votamos por los candidatos escogidos Muy jóvenes los dos, pero no son los únicos que han llegado a la presidencia de la república o que van a llegar siendo jóvenes Costa Rica ha tenido otras experiencias, pero sin duda seguramente usted está pensando en la experiencia como un elemento fundamental para gobernar la nación Y ahí tal vez es donde se le dificulta tomar su decisión No hay duda de que la experiencia es fundamental, pero sobre todo la capacidad de liderazgo En esta segunda parte de nuestra elección 2018, los dos candidatos, tanto Carlos Alvarado como Fabricio Alvarado Tendrán que demostrarnos en los debates, en sus acciones, capacidad de liderazgo El liderazgo no es un asunto de edad, sino que es un asunto de actitud Esa es mi opinión Música 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 Vamos gente, vamos, vamos, hay que continuar reanimando 10 segundos para el cambio Música 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 Buenas noches amigos, es importantísima la experiencia, la experiencia es madre y maestra para dirigir cualquier empresa, cualquier institución, pero para un país mucho más. Hoy hemos querido arrancar esta etapa en multimedia con un expresidente de la república y un expresidente que llegó a gobernar muy joven en nuestro país. Y por eso tenemos el honor de tener a don Rafael Ángel Calderón Fornier aquí en Noches Entrego. Don Rafael, un placer tenerlo aquí. Un placer, mi doctor. Un gusto inmenso siempre. Y bueno, iniciaremos brindando. Yo hago lo que usted diga. Brindemos por nosotros, por el televidente, pero sobre todo por Costantin. Salud. Don Rafael Ángel, ¿usted fue presidente de la república? Muy joven. Muy joven. A los 40 fui electo y a los 41 asumí. Muy joven. En un momento fabuloso porque tiene una energía para poder entregarse de lleno a este trabajo que es gigantesco. La gente no se imagina realmente la carga que significa el conducir al país con seriedad y con responsabilidad. Y tuve la dicha de hacerlo. Muy joven, pero con mucha experiencia en la vida pública. Dice que yo ya había sido directivo de la Caja Costalicense del Seguro Social. Fui diputado. Presidí comisiones en la Asamblea Legislativa. Fui canciller de la república. Y luego me tocó dirigir la oposición durante ocho años, en un momento en que el país necesitó de varios acuerdos nacionales para poder salir adelante porque entramos en una crisis pavorosa en 1982 y solamente en una gran unidad nacional que forjó el presidente Monge desde el gobierno y que pude yo ayudar desde la oposición, pudo el país realmente superar los problemas que se tenían. Algo un poco similar a como estamos hoy en día. En eso le quería preguntar, porque cuando uno ve a Carlos Alvarado con 38 años recién cumplidos en enero pasado y a Fabricio Alvarado, si no me equivoco, con 41 años, la pregunta entonces vendría dentro del marco de su experiencia. ¿Está una persona preparada para gobernar el país a esas edades? Y le hago la pregunta porque hay muchas dudas en la ciudadanía que se acostumbró después a que los presidentes tuvieran una edad mayor a la de ellos, pero de alguna forma también usted me deja una duda con los dos candidatos, que es que la experiencia suya realmente ya era basta, como presidente ejecutivo, como diputado, como directivo. ¿Cómo los ve a ellos? Bueno... Usted recientemente conversó con los dos esta semana. Efectivamente. Mire, le quiero decir que ambos me hicieron una muy gran impresión. Me parece que los dos son personas de grandes cualidades personales. O sea, no es por casualidad que están ahí donde están. Son personas con cualidades personales, sin duda. Y ya han adquirido una experiencia en la vida política nacional. Don Fabricio ha sido diputado todos estos años. Ha tenido ahí la experiencia legislativa y el trato con el Ejecutivo. Don Carlos ha sido presidente ejecutivo de Lima, sin ministro de Trabajo. Ha tenido la oportunidad de hacerlo desde el Poder Ejecutivo. O sea, no van a algo que no conocen, sino van a algo que conocen. Y sobre todo tienen esa edad maravillosa. Es decir, yo ahora los veo y bueno, son de la edad de mis hijos. Además, tengo dos hijos mayores que ellos. Es decir, y los veo con toda la posibilidad de entregarle los mejores años de su vida al país. Al que el pueblo elija como su presidente. Porque ya uno de esos dos. Será, ya no hay otro. Ya no hay otro camino. Pero es un hándicap que usted piense que a esa edad se pierde con la experiencia de su gobierno. Cuando se llega al gobierno. Porque yo me imagino, tanto a Fabricio como a Carlos. Los dos llegando, muy ilusionados hoy, con el aprecio ciudadano, con los abrazos y demás. Y el primer día que se sienten, el día que tomen su decreto en el Estadio Nacional. Y el día que estén sentados en el escritório, en casa presidencial. A lo mejor la primera pregunta es, ¿qué torta? ¿En qué me metiste? Esta empresa es inmensamente grande. Bueno, yo creo que ambos saben a lo que van. Eso sí lo siento. Que con la experiencia que han tenido estos últimos cuatro años, saben a lo que van. Ahora, que esto es duro, que van a sentir una presión inmensa. Yo con mayor experiencia todavía. Y sobre todo el haber nacido en una familia política. Yo siempre decía que mis tres primeras palabras que yo aprendí a decir en la vida fueron mamá, papá y política. Que nací en el exilio, para empezar. En el exilio de mis padres. Y realmente se sufre. Fíjense que yo viendo la situación de hoy, con un déficit fiscal tan grande, el mío era mayor. O sea, el déficit fiscal proyectado que yo recibí, era el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto de todo el sector público consolidado. Es decir, pero además no teníamos divisas. El don Oscar Arias había logrado un extraordinario arreglo de nuestra deuda externa. Donde la estábamos comprando al 20%. O sea, estábamos pagando 20 centavos por cada dólar que debíamos. Era un arreglo maravilloso. Eso se anunció en noviembre de 1989. Pero lo que no se dijo es que había que pagarla el 22 de mayo de 1990. Entonces, a los 14 días de haber asumido, con una crisis fiscal pavrosa... El plan del mío. ¿Cómo se llamaba ese plan? Me acuerdo que era el plan... Sí, sí. El que era el secretario del Tesoro. Había que cancelar una parte para que nos dieran beneficio de la deuda y no había ese dinero. Me acuerdo en esa época, no sé si fue Taiwán o México que facilitó ese primer pago. Había que pagar 220 millones de dólares ese día. Y bueno, aparte que raspamos la olla, como decimos los costarricenses, México nos prestó una plata, Taiwán nos prestó otra plata y se juntó el dinero necesario para poderle hacerle frente a la deuda. Pero nos quedamos sin divisas. A mí me llama un día el presidente del Banco Central, Claudio, y me dice... Mira, me dice... Tenemos divisas para tres días de importaciones. Y yo le dije... Mira que nadie se entere porque se va a hacer un pánico aquí. Y si se hace un pánico, entramos en una crisis mucho peor. Y así tuvimos que pasar durante muchos meses hasta que todas las medidas económicas que tomamos, que hay que tomarlas de arranque, una de las cosas que le hablé a los candidatos, es la importancia de tomar las medidas cuando uno asume el gobierno. Primero porque uno tiene más apoyo en ese momento, más respaldo de la gente. Y porque es necesario, es el momento en que uno está fuerte y es el momento en que las medidas duras pueden llegar a darle un resultado positivo. Entonces, ya habíamos tomado todas las medidas. Yo no sé si usted recuerda bien cómo la popularidad de mi gobierno se bajó. Hubo que hacer un ajuste económico muy violento. Pero no teníamos otro camino si no hubiéramos entrado en una crisis parecida a la del año 81. Gracias a Dios que nos protegió y que se tomaron las medidas necesarias y adecuadas y logramos salir adelante con resultados más bien impresionantemente buenos los últimos dos años. Me llama la atención esa recomendación que usted le da a ambos. A Fabricio le sirve porque no ha estado en el Ejecutivo nunca. Y en el caso de Carlos Alvarado, que es la reelección de su partido, se me viene a mí a la mente que el don Guillermo Solís, el presidente, no quiso tomar esas medidas en ese arranque. Gran error. Gran error. Y cuando ha adelantado su gobierno hace algunos meses, también, oyéndolo usted, cuando le dice al director del Banco Central, no dirás nada. Recuerdo que más bien el presidente Solís hace lo contrario. Hace una cadena de televisión para decir que el país está prácticamente quebrado. Entonces, ¿cuál fue la reacción, si se puede saber, o cuál es la reacción de estos candidatos antes de esa propuesta suya, de una responsabilidad con el ejercicio de la función? Realmente no, no, es decir, yo les expuse, yo lo que hice fue exponernos, exponer lo que hicimos, que ahora podemos hablarlo, por supuesto, lo que hicimos ante la crisis que teníamos, el momento en que tomamos las decisiones, simplemente para aportarles mi experiencia. Me parece que es muy positivo la actitud de ambos de visitar a todos los expresidentes y de oírnos, porque Claudio, pasar ahí los cuatro años, eso no es en vano. O sea, la experiencia que usted toma es valiosísima y es importante transmitirla, y más importante transmitírsela a quien va a estar sentado ahí en la silla de Zapote, porque uno de los dos no estará. Ahora, uno de los dos va a estar ahí, y esa experiencia es determinante. Sabemos, yo vengo repitiendo, que si el cacao no hay chocolate, y el tema del fiscal, que usted lo comentaba antes, cuando arranca su gobierno con ocho puntos, es el cacao. O sea, ellos pueden estar proponiendo muchos temas, pueden estarle ilusionando a la ciudadanía con muchos temas, pero al final de cuentas, muchas de las propuestas que hacen no van a llegar a buen puerto, si ese tema del fiscal no es atendido. Y algo peor, que podríamos entrar en una crisis muy seria. Ahorita la gente no ve esto, porque usted en este momento no ve que haya devaluación, no ve usted una inflación alta. Entonces la gente dice, bueno, no hay, ¿cuál es la crisis que me están hablando? Pero nosotros estamos viendo que si esto continúa, vamos a llegar a tener devaluación, vamos a llegar a tener una mayor inflación, van a subir los intereses, por eso digo, van a subir los intereses, va a subir el desempleo, y entonces sí vamos a tener gran problema. Hay que evitarlo, por eso hay que actuar rápidamente, y Dios quiera que este año, 2018, sea en el que se tomen las medidas necesarias para enfrentar el déficit fiscal con éxito. Cuando usted asume, ciertamente hay un 8, pero también, en honor a la verdad, en aquella época, la gente de Arias logra, con su exposición, y con un nuevo en paz y demás, poner a conversar un poco en el mapa, y el turismo lo levanta, y no se tiene la ventaja, digamos de que sí le da un déficit, pero hay también cosas importantes del gobierno anterior. Entonces al final de cuentas, 4 en 4 años ningún gobernante va a hacer un suelto, una seguidilla de buenos gobiernos. ¿Siente usted que es similar este paso de ellos? ¿Tuvo usted alguna ventaja? Aunque también venía de una crisis que era muy reciente, que era la crisis de los años 80. Y recientemente, en el 2007, el ciudadano a veces no se da cuenta y piensa que esa crisis fue insignificante. No hay duda que ayudó el hecho de que Don Oscar Arias nos ayudó a ponerlo en el mapa. Eso no hay duda. Ahora, el turismo, realmente quien lo desarrolla, el primer ministro de turismo es en mi gobierno. Se le da el rango al ministro y se le da la importancia al turismo. Y se firma el mayor número de incentivos para llevar adelante la construcción de cuartos de hotel. Ahí es donde arranca. Es nuestro gobierno el que adjudica a Papagayo. No estaba adjudicado anteriormente y arranca a Papagayo durante nuestra administración. O sea, realmente nosotros somos... Ese es parte de los logros que yo puedo exponer como un inicio del boom turístico del país. Que desde luego, y yo reconozco lo que usted señala, de que el hecho de que Don Oscar Arias haya recibido el premio Nobel de la Paz nos ayudó también a ponernos en el mapa, definitivamente. Pero que el déficit que dejó fue terrible. Fue terrible, Claudio. ¿Y en cuánto lo dejaron ustedes? Ah, en uno. En uno, sí. En uno. Y de cero en divisas a más de mil millones de dólares en reservas monetarias. ¿Huyéndolo? Se me viene a la mente lo pauloso. Ah, bueno, y el crecimiento económico. Fíjese que el crecimiento económico del 92 y el 93 fue mi mejor ministro de Hacienda. El crecimiento económico llegó casi al 8% en el 92 y casi al 7% en el 93. Fue el más alto del continente. A eso iba porque la semana pasada tuve la oportunidad de ver una presentación en el crecimiento económico donde los funcionarios del BIT planteaban el estado de la región de América y República Dominicana, pero paralelamente hacían un análisis sobre el caso específico de Costa Rica. Y el informe tiene un título muy subjetivo, nomás es un subjetivo muy concreto. Dice crecimiento inclusivo. Yo recuerdo que en la administración suya el crecimiento se da, se baja el riesgo fiscal. Se baja la pobreza. Ese es el tema que yo creo que es, ese es el gran tema. Porque posteriormente, en estos años hablamos de un ingreso per cápita de 11, 12, 13, hasta 14 mil dólares por persona en Costa Rica. Pero la pobreza ha seguido aumentando. Tenemos varios gobiernos que o se alegran porque no bajaron, como pasó la ministra Tuchichilla, o se alegran en esta porque bajaron cero coma algo. Pero eso no es realmente significativo para un trabajo de cuatro años. ¿Cuál es la fórmula y cuál es la orientación que ustedes recomendarían a cualquiera de los Luis Alvarado que llegue a ser presidente de la República para tratar a esa gente que es la que está más abatida? Ese es realmente un derecho humano que nos estamos tratando. Vean, nosotros tenemos una cantidad de instituciones y de programas de desarrollo social maravillosos que existen. Usted no quiere que crean nuevos. Usted tiene la ley de desarrollo social y asignaciones familiares, que además es muy flexible, y puede usted de ahí financiar algún proyecto nuevo. Usted tiene el Instituto Mixto de Ayuda Social, tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje, tiene el Banco Popular. Que sus ingresos, sus ingresos están sujetos al crecimiento económico. O sea, en la medida, ¿por qué? Porque están sujetos a un porcentaje de las planillas. Y en la medida en que usted tenga un gran crecimiento económico y las asignaciones familiares, aparte de las planillas, se engrosa con el impuesto de ventas, entonces con mayor crecimiento económico, mayor cantidad de ventas también, usted logra un financiamiento mayor a todas las instituciones de bien social del país. Entonces, ahí la clave está en aplicar bien, en aplicar bien los fondos en las instituciones de bien social. Por ejemplo, en nuestro gobierno, fue el gobierno donde se construyeron en Costa Rica el mayor número de viviendas, 96.000 casas. No que el gobierno las hizo todas, con bono, 60 y pico mil fueron con bono. El resto fueron por estímulo que se dio precisamente a la construcción. Pero usted tiene ahí 96.000 viviendas. Es decir, no sólo para resolver el problema de la vivienda, sino el empleo y la riqueza que todo eso genera. Usted necesita un clima de confianza para lograr ese crecimiento económico. Y para lograr entonces, con un gran crecimiento económico, un mayor financiamiento a las instituciones de bien social. Ahora, administre bien para llevar adelante los programas. Para mí, algo de lo que yo me siento orgullosísimo de mi gobierno es que en la medición que hace Naciones Unidas a mediados de 1994 del desarrollo humano de la América Latina, Costa Rica estaba en el primer lugar. O sea, yo dejé a Costa Rica en el primer lugar de América Latina en desarrollo humano. Campo que no volvimos a ocupar, lamentablemente. Ahora estamos de sexto, séptimo. ¿Tiene un coeficiente mínima de más? Amplio cuando en mi gobierno el coeficiente se redujo. Esa es la contradicción que uno encuentra cuando le hablo yo de crecimiento inclusivo. Porque, ¿cómo es posible que hoy tengamos...? Es una palabra interesantísima. El crecimiento inclusivo. Igual, me encanta. Primera vez que lo escucho. Sí, porque es el crecimiento donde vamos todos, vamos todos juntos. Vamos todos a favorecernos, no solamente la cúpula. Sí, porque hoy es la Costa Rica presentina. Nos dicen que en los tiempos suyos todavía se empieza a generar, porque en la administración, Arias y Leomón, un cambio de modelo hacia la importación. Eso fue muy importante. Yo fui protagonista, protagonista de esos 12 años. Durante los primeros ocho, dirigiendo a la oposición y dando los votos para el PAE 1 y el PAE 2, donde Costa Rica empezó su cambio de modelo económico. Y durante mi gobierno, es donde Costa Rica ya, por ejemplo, ratifica la entrada al GATT. Lo firmó el gobierno de Don Oscar Arias. En el mío se ratifica la entrada al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, y donde se termina de hacer o se hace la mayor desgrabación y donde ya nos vamos a insertar a la economía mundial. En un plazo de 12 años, es decir, no lo hicimos violento como lo hizo Chile, por ejemplo, donde quebraron una cantidad de empresas de un inicio, ¿no? Pero bueno, había una dictadura que podía tomar esas medidas. Aquí lo hicimos a la costarricense. Y lo hicimos bien durante 12 años y en un acuerdo nacional de dos partidos políticos que gobernamos durante esos 12 años y que cuando uno gobernaba, el otro tenía una amplia representación en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa Club Unión. Distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con seis salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en Calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también, llamando al 2273-1473. Valor, cuatro mil colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com Me hace usted recordar algo que con una frecuencia, yo repito, que hemos tenido un desarrollo social que muchas veces en educación y salud se alardea mucho en Cuba y el desarrollo económico también lo hemos hecho en Costa Rica y que muchas veces se alardea en Chile como una diferencia entre Chile y Cuba. Nunca ocupamos una dictadura para nosotros lograr salir. Lo digo porque, en ocasiones al costarricense se le olvida que este ha sido un país exitoso. Sin duda que lo es. Yo no sé si usted coincidirá conmigo, pero yo creo que ha habido un cambio en la clase política, por lo menos lo de alguna forma, en donde la mediocridad en muchas ocasiones solo lleva a la discusión dentro del marco de vendernos la vida a los costarricenses de que este es un país fracasado. Porque hay políticos que no tienen la capacidad de generar de nuevo esperanza e ilusión de un mejor país. Yo creo que debemos cambiar ese chip. Totalmente de acuerdo. Donde nosotros podamos ilusionar a la gente y hacerla creer. Yo siento que hay una población y más con tantos medios de comunicación, con tanto acceso hoy a lo que pasa en el mundo, que siente que somos un país fracasado. ¿Cómo hacer ese cambio? Porque el costarricense hoy no cree en la clase política como creían aquellos tiempos. ¿Cómo hacer para lograr ese empate? Usted es usted que está ya hace muchos años en radio con una serie de programas de mucho fondo. ¿Usted ha contribuido a eso? Lo positivo, me refiero a la parte positiva. Yo creo que aquí hemos tenido un gravísimo problema con dos medios de comunicación muy importantes que se han dedicado a golpear a la clase política en los últimos 20 años, desmedidamente. que hemos cometido errores y los hemos cometido todos, pero los han manificado y han tratado de señalar que no ha servido nada y que gracias a Dios se acabó el bipartidismo de antes, es decir, cuando tantas cosas positivas se leyeron al país como las estamos analizando hoy en día. Es decir, y estos medios son los mismos, hubo medios que en Venezuela acabaron con la clase política, una clase política brillante que tenían los venezolanos y vean lo que terminaron y la crisis terrible que tienen hoy en día. Bueno, yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad y que pueden ayudar muchísimo a que la gente vuelva a tener fe, esperanza, optimismo en su país. Somos un país maravilloso que ha logrado cosas maravillosas y que podemos seguir logrando cosas maravillosas. Y yo le deseo a quien gane estas elecciones, sea quien sea, que pueda lograr una unidad nacional y que pueda lograr enfrentar con éxito los retos que nos exige ya esta parte del nuevo siglo XXI que ya llevamos 18 años, del siglo XXI, pero no es poquito. Hace los más dos décadas. Ya se está avanzando, prácticamente estamos ya acabando la segunda década ya del siglo XXI. Y pronto se extraen nosotros a los 300 años de república. A los 200. Sí. A empezar el año 3, a empezar el tercer siglo. Ah, bueno, sí, a empezar los, exactamente. Y al próximo gobierno le toca. ¿Le toca? Le va a tocar empezar el tercer siglo. Ahora. Independencia. Sí, ahora, Rafael Ángel. Si usted tuviera que hacer una evaluación de la situación actual de Costa Rica, no solamente pensando en lo económico, sino en lo social, en todo, y viendo los cambios que se dan en el mundo, que son tan rápidos, porque ya no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época continua, cada instante. donde deberíamos concentrarnos los costarricenses para saber tomar una dirección que no solo sea para lo inmediato, sino que también tengamos una visión de futuro. La semana pasada, viendo la operación de estos dos mellizos, Samuel y Ezequiel, hacía yo una reflexión en el programa de radio en Café y Palabras, en relación de la maravilla de la calidad de los médicos costarricenses que tienen la expertise, el conocimiento para hacer una operación de ese nivel. Y me devolvía a pensar en su padre y la gente que lo acompañó allá en los años 40 para que la Caja Costarricense de Seguro Social fuese lo que hoy es. Yo estoy seguro y usted me contará o nos contará a todos que cuando su padre propuso eso y los empresarios tenían que poner dinero y los funcionarios y los empleados de aquella época que se les iba a rebajar una cantidad. Yo creo que no había un apoyo interesante de la ciudadanía a que de sus salarios le sacaran dinero para financiar una institución que hoy por hoy es el vértice más importante, la columna más importante de la equidad de nuestro país. Estos niños son de Cotobrus, sus familias son de Cotobrus. La Caja Costarricense de Seguro Social está invirtiendo un montón de millones de dólares, no de colones, en una operación que no solamente pone a Costa Rica en los ojos del mundo sino que también nos devuelve a pensar don Rafael Ángel que cuando su padre y la gente que lo rodeó para tomar esta decisión lo hicieron en el año 40 solo y otra institución parecida en una potencia como Canadá y esa decisión fue tomada en el año 62 o 64. O sea, ¿cómo no entender que nuestro país es exitoso y tiene una visión y que nuevamente tenemos que hacerle creer a la gente y tomar un nuevo rumbo para encarregarlo en esos riesgos del éxito? Pero eso es fundamental, eso es fundamental. Bueno, ahora estábamos hablando de que vean con medidas a mediano plazo que fueron los 12 años de las administraciones Monge, Arias y Calderón en que se logra el cambio ya de esquema económico y donde Costa Rica pasó de ser un país exportador de café y banano a ser un país donde tenemos una diversificación de exportaciones maravillosas donde hemos crecido una barbaridad y bueno, donde también el turismo ha ayudado muchísimo en esto, ¿no? Pero la diversificación de exportaciones y lo que hoy en día tenemos eso arranca de un gran acuerdo nacional que se fue ejecutando por 12 años. Bueno, es importante un compromiso de la clase política lo que pasa es que como cambia cada cuatro años ahora, es decir, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de cuatro años, a dónde van a surgir, ¿verdad? Pero debe haber un compromiso de la clase política nacional de una serie de medidas también de largo plazo. Especialmente me parece a mí en la educación. A mí me tiene muy preocupado lo de la educación. Mire, la brecha entre educación pública y educación privada cada día es más grande. Y si esa brecha se sigue agrandando, la brecha social se nos va a hacer todavía mucho mayor. O sea, las facilidades que tienen hoy en día los niños que van a la escuela privada no son las mismas facilidades que tienen los que van a la escuela pública. eso es muy grave, sumamente grave en un país como el nuestro que ha luchado siempre por las oportunidades y donde tenemos que hacer algo. Es decir, nosotros planteamos una serie de aspectos en el programa de gobierno para mejorar la calidad de la educación. Pero yo creo que ahí tiene que haber un gran acuerdo entre gobierno y los sectores de educadores que son gente seria y responsable. Yo mantuve la mejor relación con los sindicatos del Magisterio Nacional, la mejor relación durante los cuatro años. Avanzamos muchísimo. Es decir, creo que puede lograrlo el próximo gobierno. Es algo que debemos insistir mucho porque el país lo necesita. Pero no solamente en el caso de la educación. No, le señalé. no, le digo porque cuando usted me decía eso... La seguridad social por ejemplo me tiene preocupado y si ahora podemos hablar de ello. Eso iba, ¿verdad? ¿Cómo hay una migración también hacia el sector privado de los que pueden pagar medicina privada? Y ciertamente yo decía por el ejemplo de estos dos mellizos pero también... Cada día menos. Sí, pero... Cada día menos porque mire ya la medicina privada ya las cuentas que la gente le habla a uno de lo que ha pagado en medicina privada se están haciendo regresar a la caja más de uno. Exactamente. Exactamente. O tener seguros por ejemplo yo tengo con mi esposa un seguro donde tenemos un límite alto de deducible para poder hacerle frente a gastos muy fuertes y más ya a las edades que uno que ya los dos somos ciudadanos de oro. yo hace ratico y mi señora recién. Pero fíjense que también está el tema de la seguridad porque son importantes los tres elementos que hemos hablado educación, salud y vamos a seguridad ahora. Ahora el que tiene posibilidad va y vive a un condominio y paga seguridad privada. Entonces hay muchos servicios que antes este país le daba a la gente seguridad, salud y educación que se las daba a toda la sociedad sin diferencia y todos la aceptábamos, todos íbamos a escuelas públicas. Mi padre fue a la Buenaventura Corrales. Pero eso ha cambiado, entonces estamos haciendo dos Costa Ricas y eso van a enfrentar Carlos Alvarado o Fabricio Alvarado, los enfrentadores Guillermo Solís y Laura Chinchilla que son dos Costa Ricas, una Costa Rica muy poderosa que quiere un gran crecimiento económico porque se nutre de esos resultados que es importante que son los que generan empleo, pero está la otra clase que hablábamos que se siente dentro de ese concepto de crecimiento inclusivo se siente sacado del pueblo Rafael Alvarado. Entonces, qué difícil con su experiencia que por eso es interesante estarlo oyendo hoy, qué difícil lograr empatar eso que a usted y a otros presidentes lo encontraron porque era un país más equitado. Sí, definitivamente. Bueno, hay que volver a ciertas cosas, por ejemplo, la seguridad social está en riesgo, está en problemas pero con soluciones. O sea, los dos regímenes de la caja, los dos son importantísimos, tanto el de pensiones como el de enfermedad. El de pensiones, usted necesita, el próximo gobierno tiene que tener la valentía de tomar las decisiones que tenga que tomar, que si hay que aumentar las cuotas se deben aumentar las cuotas, que si hay que correr un poquito la edad de retiro habrá que hacerlo. Usted tendrá que aceptar las recomendaciones de los técnicos actuariales para tener un régimen sano de pensiones y para que todos tengamos el derecho de recibir la pensión el día de mañana. Y luego, el sistema de enfermedad es un régimen que necesita forzosamente es decir, una solución ya. Usted no puede tener en hospitales clase A 12, 14 quirófanos que se utilizan hasta las 3 de la tarde y que solo quedan después para emergencias y tiene una lista de espera de un año, de dos años y muchísimas cosas. Eso no puede ser. Usted puede perfectamente utilizar la infraestructura que hay en un segundo turno. Además, hay una gran cantidad de médicos todavía sin empleo y que tenemos que emplearlos y darle la oportunidad. Usted tiene que aumentar las plazas que permite admitir el CENDEIS para que se puedan preparar y capacitar debidamente los médicos que quieran especializarse y poder a mediano plazo resolver el grave problema del régimen de enfermedades de salud social. El tema de la seguridad es un tema que está hoy en día muy ligado al problema del narcotráfico. Creo que usted coincide conmigo en esto. Lo que estamos viendo son bandas criminales, crimen organizado, es decir, alrededor del narcotráfico simplemente por un problema geográfico porque estamos ubicados en el puente entre los productores y el país que más consume y ahí hay que atacar el problema. Pero tenemos un problema serio a través del narcotráfico. del narcotráfico. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala, ¿y la mía qué? Llevo más de dos horas aquí y nada. Hoy en paro, hoy en paro. Andrés, nos vemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. Uno, dos, tres. Finalizando décimo ciclo, doctora. Vamos, gente, vamos, vamos, hay que continuar animando. Diez segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras, charlas de café la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. por 89.1 FM La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273 1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com En este país, se lo voy a preguntar porque usted fue canciller. A mí me sorprende que pasó la campaña electoral y estamos en la segunda ronda y nunca se ha tocado el tema de las relaciones internacionales de Costa Rica. En los debates no existe para los periodistas. Y no existe. Y con un problema gravísimo con Nicaragua. Pero es lo que se ha tocado. Pero Costa Rica en el mundo globalizado debería estar imbuido en una visión mundial con mucho criterio para el tema de los derechos humanos con mucho criterio para el tema de la democracia con mucho criterio para el tema de la paz. Esa perspectiva no hace falta. No es una pata renca en una mesa de cuatro patas. Coincido con usted. Pero además tenemos un problema serio por Dios con Nicaragua. Esto no puede seguir así. Eso no puede continuar. Es decir, yo conozco a Daniel Ortega. He conversado con Daniel Ortega en el pasado. Es decir, además el Daniel de hoy es una persona ha reposado. Por supuesto y mucho más amplia y con mejores criterios y con más experiencia. Es decir, es una persona con la que se puede hablar porque, mire, hay una realidad nos guste o no nos guste y yo es que en lo personal le confieso que quiero mucho a Nicaragua. Le tengo gran cariño a su pueblo. Le tengo agradecimiento. Recibieron a mis padres en momentos muy difíciles de la vida nacional y en momentos difíciles de mi familia. Me tocó nacer allá. Siempre mis padres me hablaban del cariño y del afecto que les brindó el pueblo nicaragüense sin distingos. Fueran somocistas o fueran conservadores de ambos sectores que eran los dos movimientos que había o el gobierno o la oposición. Y tuvieron amigos muy queridos de ambos lados. Es decir, pero ahí lo tenemos a la par. Tenemos frontera común y la tendremos de por vida. Somos dos pueblos que nos necesitamos. Entonces, imagina que el día de mañana se fueran los nicaragüenses de Costa Rica. Una crisis económica terrible. Aquello. Nos necesitamos mutuamente. Por eso, nosotros tenemos que vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Es decir, pero yo creo que el presidente actual cometió un gravísimo error al inicio. no, 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 es uno. Dice, este no. De primera entrada le da una agobjetada. Que yo hubiera buscado un arreglo, una solución, un acercamiento y llevar la fiesta en paz. Por Dios, nuestros pueblos merecen vivir en paz y en tranquilidad. ¿No será que a veces nos metemos en exceso en Costa Rica en las instituciones de otras latitudes? Está bien que promovamos la paz, la democracia, los derechos humanos, pero no será que a veces también nuestros gobiernos quieren tomar posición de lo que sucede en lo interno de una nación y que en este mundo actual eso se ve como ingeniería. Pero vean, todo lo que hemos vendido defendiendo nosotros, es decir, cuando yo me pongo a ver que Daniel Ortega perdió tres elecciones y aceptó la derrota de las tres y después volvió y ganó. O sea, es decir, ¿qué nos está diciendo ahí? Está aceptando la democracia, está aceptando la voluntad popular y yo creo que nosotros tenemos que reconocerlo. Sí, pero nos cuesta. Ahora, hay otro tema. Nos cuesta totalmente de acuerdo. parece, que tenemos como gobernar otras naciones y a veces no tenemos ni capacidad de gobernar la nuestra. Viene otro tema que también lo veo totalmente a los candidatos ayunos, no le dan el valor que tienen. Tal vez porque ahora el tema de los servicios y la tecnología es lo que consume muchos y se nos olvida que el agro sigue siendo determinante en esta sociedad y que cuando hablamos de generación de empleo y cuando hablamos de crecimiento y de promoción del crecimiento nacional, solo lo vemos desde la perspectiva de los servicios de la inversión extranjera y se nos olvida que hay gente que todos los días vuela pala, todos los días vuela pico y que esa gente también está muy abandonada y que en ocasiones en los tratados de libre comercio que hemos establecido se nos ha olvidado pensando en unos servicios que no hemos hecho una modificación estructural para que esa gente que tiene capacidad y que conoce el trabajo de la tierra, que conoce la ganadería también pueda competir a nivel mundial. Y es que puede hacerlo y lo hemos ido haciendo, hay productos nuevos que el país está exportando precisamente y lo que tenemos pues es lógicamente que ayudarlos a encauzarse con asesoramiento a nuestros campesinos para poder guiarlos hacia los productos donde puedan exportar y donde puedan tener éxito aparte de que es importantísimo que aquí consumamos lo que no comemos. Don Rodrigo Carazo tenía una frase que decía que al menos debiéramos producir el casado. Y seguimos comiendo casado. Y seguimos comiendo casado y ya nos es comida y ahí arroz, frijoles, huevo, un poco de legumbres y ya fuera pollito le ponemos campesas de carne o algo. Y bueno, miren, el pasado Costa Rica fue el tercer país exportador de carne a los Estados Unidos. El tercero. Es decir, ¿por qué no podemos si nos demostramos que éramos eficientes en hacerlo? Somos prácticamente el primer país exportador de piña hoy en día en el mundo y hay muchos productos nuevos que podemos sacar adelante. Estamos, ya se está hablando hasta de exportar aguacates hoy en día. Hay muchas cosas que... Y se habla más de la falta de aguacates que la exportación de aguacates. Bueno, hoy se volvió todo un error terrible de este gobierno haber impedido la traída de aguacates de México que eran riquísimos y baratísimos. Volviendo un poco a la campaña electoral y a esta segunda ronda y ahora que usted decía Casado. Yo he venido diciendo porque en algunos escenarios la gente piensa que uno sabe mucho de política y entonces le preguntan. Yo no sé si a veces por querer curiosidad por quién va a votar uno o si realmente lo que quiere es una orientación pero la gente con alguna frecuencia me pregunta Don Claudio ¿y por quién hay que votar? ¿Cuál es el mejor? Entonces yo vengo diciéndoles que hoy en día pasamos del menú a la carta nos hicieron el menú así teníamos 13 y escogíamos al plato del día o al plato ejecutivo hay lugares que lo llaman plato ejecutivo pero es lo mismo y cuando uno llega le dice es lo mismo y le dicen pollo o carne yo quiero comer una chuletita o pescado es pollo o carne escoja bueno en ese marco se encuentra la ciudadanía cuando revisamos solo un millón cuatro mil personas un poquito más de un millón votaron por los dos alvarado hay dos millones trescientos mil costarricenses don Rafael Ángel que unos no fueron a votar o los otros votaron por otro candidato esa es una preocupación entonces ahí va yo cuando me pongo muy positivo digo que se van a incorporar alrededor de 500 mil personas más a esa votación pero les soy sincero tengo dudas de que sean mil millones quinientas mil personas que se incorporen los que no votaron no querrán votar y los que ya votaron en la primera ronda dicen ya escogí candidato y no y no ganó el mismo entonces no voy a ir usted que tenía un partido político que tenía un candidato que logró más de 100 mil votos como el doctor Rodolfo Hernández y que hoy tiene una representación de ese partido el partido republicano social cristiano de dos diputados ¿qué recomendaciones le daría al ciudadano al respecto? no, no, mire yo al ciudadano al menos eso sí a mí la importancia de ir a votar porque mire gane quien gane necesita un buen respaldo un buen respaldo para poder ser el líder del país para poder llamar a la unidad nacional que estábamos hablando para poder tomar las medidas que el país requiere es indispensable que tenga un buen mandato y para eso requiere una alta votación a mí me preocupa que entre los dos juntos como usted dice no llegan prácticamente al tercio de votos un poquito menos es decir es muy grave al tercio del padrón es sumamente grave los dos juntos los dos juntos o sea quien ganó andaba en un 17% del padrón más o menos sí el otro anda como en 14% 3% un 20% los dos increíble un partido tan grande tan fuerte como liberación nacional históricamente terminar en un 12% del padrón eso es malo para el país una curiosidad ya se nos va el programa una curiosidad si yo tuviera que ver a la unidad y al republicano social cristiano yo diría que el mariachi fuerte el bravo estaba en el republicano con esos 119 mil votos la unidad social cristiana hubiese pasado a segunda ronda es que la unidad de hoy en día no es la unidad del pasado es decir hoy en día es una unidad libertaria ¿a dónde se nutrió más la unidad? pero creció creció de 125 como a 300 y pico ¿y cuánto bajó que yo tengo? o sea vea Don Rojo Pisa es una persona muy respetable pero es de un pensamiento libertario ese es un pensamiento es decir él jaló esos votos precisamente del movimiento libertario a mi juicio a algún lado se fueron y tienen que haber sido ahí o sea yo no veo a esa gente votando por liberación no votó porque más bien liberación bajó no los veo votando por el PAC es decir ¿a dónde se fueron? para mí se fueron en su gran mayoría a votar por Don Rojo Pisa es decir ¿por qué? porque tenemos una gran diferencia ideológica es decir mucha gente todavía del calderonismo no comprendió eso y siguió con la tradición muchos años de votar Rojo y Azul republicanos la última vez que votaron bueno yo no lo pude hacer porque no tenía edad que fue 1962 en la última candidatura de mi padre quienes lo hicieron son muy pocos los que quedan vivos don Rafael Ángel muchas gracias un placer de haberlo tenido gracias a usted Claudio se nos ha ido ya se fue el tiempo ya se fue el tiempo aquí nos quedamos conversando muchas gracias muchas gracias a ustedes los invitamos el próximo domingo recuerde al ser las 8 de la noche a disfrutar la política con P mayúscula aquí en Multimedios un abrazo a la distancia gracias un abrazo a la distancia